Lo que callamos las mujeres. Te buscan en la oficina del patrón. Pero que vayas inmediatamente. Me dijeron que pediste un adelanto de nómina. Así es. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros? Pues ya pasa del año. Ah, bien. ¿Y para qué quieres la lana? Es una cosa personal. Mira, el único que autoriza aquí los adelantos de nómina soy yo. Y para eso necesito saber el motivo. Mire, es que en una semana mi hermana cumple 15 años. Y pues mi mamá aún no consigue la lana para su fiesta. ¿Y para qué hacen una fiesta si no tienen lana? Pues es que a mi mamá le deben una lana desde hace unos meses. Con esto de la cuesta de dinero, pues no la han pagado. Bueno, ¿estás de acuerdo que el adelanto no es un caso de vida o muerte, verdad? Pues eso depende. ¿Depende de qué? De cómo se vaya a poner mi hermana si no hay fiesta. Ay, en verdad, patrón. Para mi familia es muy importante esta fiesta. Solo necesito dos o tres meses de sueldo y mira, le juro que se lo pago inmediatamente. Bueno. Lo voy a pensar. Ahora, vete a trabajar. Pero, don patrón, pero, pues, ¿qué tiene que pensar? Nomás dígame si se puede o no. Mañana en la mañana tienes una respuesta. Ahora, por favor, vete a trabajar. Está bien. Con permiso. ¿Usted cree que sí me lo pueda prestar o no? Mañana en la mañana tienes una respuesta. respuesta, por favor, vete a trabajar. Gracias. ¿Qué pasó, mi güera? ¿Qué pasó de qué? ¿Y esa carita? ¿Te regañó el patrón? No, para nada. ¿Entonces? Nada. Un asunto que no se me hizo. Un préstamo. ¿Cómo sabes? En estas fechas estamos comenzando la cuesta de enero. Pues, la verdad, sí. Pensé que arreglar un préstamo con la empresa iba a ser más fácil. Tú no tienes dinero que me prestes. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues, más o menos como unos dos meses de sueldo. A buen santo te arrimas. Bueno, pero yo no tengo esa lana. Pero conozco a una persona que te puede prestar a rédito. ¿Y cuánto de interés? 20% semanales. ¿Qué? No, eso es un robo. Bueno, en estas fechas nadie te presta por menos. De cualquier manera eso es un abuso, oye. Bueno, piénsalo. Ahí me avisas. Caro. Espérenme. Hola, Erika, María. Hola, Ali. Hola, chaparra. ¿Cómo te va? Normal. ¿Qué haces en la calle tan tarde? Ay, ¿tarde? Si está el sol todavía. No, ya es tarde. Ay, nada más estoy platicando con mis amigas y ellas van a ser mis damas de honor. Pero si son 15 años, ¿no, boda? Ay, mis chambelanas. Estás bien loca. Ya, te despides y te metes. Está bien. ¿Le digo a tu hermano? No, no le he visto. Bueno, si lo ves, dile que quiero hablar con él, ¿eh? Sí, yo le digo. No te tardes. Ahí está bien. Adiós, niñas. Adiós. Oigan, y en conclusión del tema, bueno, ya saben que me gusta Carlos, ¿no? Sí. Pero el que más me gusta es Heriberto. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? La mera verdad, más o menos. Todavía no me resuelven lo del adelanto. ¿Qué te dijeron? Pues que me resuelven mañana, pero la mera verdad yo creo que no. Patrón se ve bien roñoso. ¿Se te insinuó algo así? Dije roñoso, no mañoso. Ay, habla claro. Ya estoy yo aquí inventando. Se las da de muy acá. Quedé con el del salón que hoy mismo pasaba a darle el adelanto. Sí, ya sé. Y lo mismo con la del vestido. Amor, en una de esas es mejor que cancelemos. ¿Que cancelemos? ¿Qué cosa? Mi amor, no hemos podido conseguir el dinero. Pero ustedes me permiten... A ver, a ver, a ver, tranquilas, tranquilas. No vamos a cancelar nada. Yo ya te había dicho que tengo en el banco lo de mi aguinaldo. Sí, pero justo ese dinero lo querías guardar para cualquier emergencia. ¿Esta es una emergencia? No, amor, es una fiesta. Son mis 15 años. Yo te prometí una fiesta y una fiesta vas a tener. Mañana, antes de irme a trabajar, paso al banco. Y bueno, ayúdame a preparar la cena, ¿no? ¿Qué, unas quejas? Se me acabaron las tortillas. Bueno, en lo que tú picas una cebolla y un jitomate, yo voy con doña Cuquita por unas tortillas. Sí. Órale. Sí, voy. ¿Está, vengo? Sí, hija. Ay, con permiso. Buenas, doña Cuquita. Ay, ya te atiendo, hijita. ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Que nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¡Toda la lana de la caja! ¡La lana! ¡No! ¡Obedezca! No, por favor. Oiga, es una anciana. ¡Cállate! ¡Diablo! ¡Encárgate de esta vieja! No, señor. Dame la lana. ¿Esto es todo lo que traigo? ¡Rápido, al suelo! ¡Vámonos! ¡Agárrenlo! ¡Se llevaron todo mi dinero! ¡Se lo llevaron todo, todo! ¡Todo en la semana! Ay, tranquila. Lo bueno es que estés a ver. ¡No! ¡No! ¡Hay que hablarle a la policía! Tras de calmarse. ¡Ay, mamá! ¿Eres también? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, carnala! ¡Qué susto me metiste! ¿Dónde andabas? Estaba con unos amigos. Nos fuimos a su casa. ¿Y eso? No me digas que estudiando. No, no, fuimos a ver el partido. ¿Y luego? ¿Qué te pasa, eh? Ni que fueras mi mamá. Mi mamá está bien preocupada porque no le avisaste dónde estabas. Pues es que estaba aquí cerca. ¿Y no podías dejar un recado o avisar? Bueno, se me pasó. Rubén, ya no eres un niño. Está bien. ¿Qué? No me estás engañando, ¿verdad? ¿Engañando de qué? No me gustaría saber que regresaste a los malos pasos. ¿Y ahora por qué me dices eso? Confío en ti, hermanito. ¿Qué pasa? ¿Cenaste algo? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dame la lana. Eso es todo lo que traigo. ¡Rápido, al suelo! Hoy vi esos tenis. ¿Sabes dónde? No. A mí no me vas a ver la cara de idiota, Rubén. ¿Qué estás hablando? ¿Que te estoy engañando de qué? No te hagas. Tú eres uno de los que asaltó la tienda de Cuquita. Ya te dije que estaba en casa de uno de mis amigos, ¿eh? Te reconocí, Rubén. Te reconocí desde ese mismo momento. Por eso me viste y te pusiste bien nerviosa, ¿verdad? Me dijiste que me tirara al suelo. Me estás confundiendo. ¿De qué estás hablando, Ale? Ya, deja de decir mentiras. Reconocí tus tenis. Eras tú. No, no estoy mintiendo. ¿Qué haces? Deja mis cosas. ¿Ahora me vas a decir que esta máscara no es tuya? ¿Qué diablos estás haciendo con tu vida, Rubén? Perdóname. Perdóname, por favor. Te prometo que es la última vez que lo hago, ¿sí? Es la última vez, te lo juro. Lo mismo me dijiste la otra vez. No, 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 es en serio. No cambias, Rubén, no cambias. Yo te lo juro, te lo prometo. Esta vez estoy hablando en serio. ¿Sabes qué? Este dinero no te pertenece. ¿Sabes que doña Cuquita se puso muy mal? Es el dinero de toda su semana, la conoces de toda la vida. ¿Cómo fuiste capaz? Por favor, no le vayas a decir nada a mi mamá, por favor. ¿Y qué hago entonces? ¿Me quedo callada? ¿Hasta que un día te agarre la policía? Yo te dije que es la última vez que lo voy a hacer. ¿Qué pasa? No le digas nada a mi mamá, por favor. ¿Que no digas nada de qué? No, nada, estoy llamándole la atención a Rubén porque estas no son horas de llegar, mamá. Te tenía que haber avisado. Es Inecio. Ya sabes que le encanta andar en deshoras en la noche. A ver, ¿ya cenaste siquiera? No. Ahí te dejamos. Y por favor ya váyanse a acostar. Sí, sí, mamá. Esto no se va a quedar así, Rubén. Mañana mismo tú y yo vamos a ir a regresar este dinero. ¿Qué? ¡Mamá! Nada, buenas noches. Ey, dame eso. Buenas noches. Buenas noches. Pero no entiendo. ¿De dónde sacaste ese dinero? Es el dinero que le robaron ayer, doña Cuquita. ¿Y cómo lo tienes tú? Ah, lo que pasa es que ayer que venía llegando vi tres tipos que se echaron a correr para los callejones y se me hicieron bien sospechosos, entonces me fui detrás de ellos. Ay, váyame. Sí, alcancé a uno y le pude quitar este dinero. Luego se me echó a correr otra vez, ¿verdad? Ay, mijo, te arriesgaste mucho por mí. La verdad es que no sabía quién habían asaltado. Fue ayer en la noche que mi hermana me dijo que el dinero era suyo. Ay, que Dios te bendiga, hijo. Gracias. Y que a esos criminales les vaya muy mal. Bueno, tampoco fue para tanto. Digo, no le hicieron nada, ¿o sí? Pero hoy estoy para servirle. Ay, gracias. Con permiso. Voy a guardar el dinero. Sí, adelante. Javier. Ahora resulta que eres un héroe. Bueno, ¿qué? ¿Qué querías que le dijera? Pues, ¿qué tal la verdad? Ay, sí, yo la asalté, doña Coquita. Mánchez, carnala, ya. Fue un error, no lo vuelvo a hacer. Ay, qué bueno que lo veo. Ya hablé ayer con tu señora madre y le dije que no puedo esperar más. Ya lo sé, don, por eso quiero hablar con usted. ¿Tú vas a pagar la renta del salón para los 15 años de tu hermana? Sí. Bueno, la mitad como adelanto, ¿no? Eso es lo que les pedí desde el principio. Perdón, pero yo ya no las puedo esperar más. Además, tengo clientes que quieren rentar el salón y tú sabes... No, 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 señor, yo me voy a encargar de pagarle ese dinero. Nada más le quiero pedir un favor. ¿Otro? Ay, es que estoy arreglando lo de un adelanto en mi nómina. Pues, hoy me resuelven. O sea, que todavía no tienen el dinero. No, sí, sí, el dinero sí lo tengo en el banco. El favor que yo le quiero pedir es que me espere unas horas. Mira, si me da mi adelanto, inmediatamente le pago. Y si no, pues, saco del banco y ya, pero de que le pago, le pago y le doy mi palabra. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué onda? Es que tengo cosas que hacer. ¿Sí? Así traerás la conciencia. No, ¿qué pasa? Te fuimos a buscar a tu casa. Es que me salí desde temprano. ¿Sí? Eso fue lo que nos dijo tu mamá. ¿Hablaron con mi mamá? ¿Qué le dijeron? Pues que éramos amigos de la prepa. Quedamos que mi cantón nunca iba a ir. Y también quedamos que nos ibas a regresar la lana temprano. Es que tuve un problema con el dinero. No me digas con que te lo robaron. No, no me lo robaron. Estaba mi hermana cuando asaltamos la tienda. Me reconoció. ¿Luego? Pues me obligó a devolver la lana o ella misma me iba a delatar. Ay, sí. Y tú de evidente fuiste y le regresaste a la ruquita toda su lana, ¿no? Pues la neta sí. Bueno, de bromas ya estuvo sabe, ¿no lo crees? ¿Dónde está mi lana? Te estoy diciendo la neta. Lo de mi hermana también es neta, te lo juro, te lo juro. A mí me importa un pepino a tu hermana. Me importa mi lana. Y si tú no me la devuelves hoy mismo, te juro que no amaneces. Te lo juro. Lo que pasa es que tu adelanto no es una emergencia. Para mí sí es una emergencia. Perdona, Alicia, pero no puedo hacer más. ¿Entonces es un no definitivo? Entiéndeme. No es que no te quiera ayudar. La empresa tiene sus reglas. Yo no soy el dueño. Écheme la mano. Bueno, si es de echar la mano, sí te puedo ayudar, pero tú tienes que poner de tu parte. Óigame, Noé. No sé por quién me está tomando, pero yo no estoy dispuesta a ningún tipo de... No, 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 espérame. No te estoy tomando por nada. Voy a hablar directamente contigo. Siéntate. Siéntate. ¿Has oído hablar de Fonacor? Sí. Es para comprar cosas en tiendas de muebles y casas, ¿no? Sí, pero no es solo para eso. Es un fondo económico que el gobierno ofrece a los trabajadores por medio de financiamientos muy accesibles. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues todo. Un financiamiento así. Mira, este es el crédito que realmente tú necesitas. El único problema es que la fábrica no está dada de alta en Fonacor. Por eso estamos realizando este documento con todas las firmas de los empleados para que el dueño de la fábrica se afilie y todos podamos tener beneficios de estos créditos. ¿Y por qué el dueño no se quiere afiliar? No es que no quiera, es que no sabe y piensa que le va a costar dinero. Pero no, este trámite es fácil y sencillo. Mira, lo que necesitamos es convencerlo de que lo vea sin antes contar con que es una obligación. Ah, no, pues si es así, claro que firmo la petición. Si el dueño acepta, vamos a tener representantes de Fonacor para que nos expliquen todo. Ah, ok. ¿Y aquí, verdad? Sí, donde está tu nombre. Ay, muchas gracias, patrón, muchísimas gracias, ¿eh? Y perdóname porque pues yo creí que... Bueno, ya me voy a trabajar. Ya vete a trabajar. Gracias. Ya, vete a trabajar. ¿Qué? ¿Mejor suerte que ayer? No sé. Bueno, te prestaron el dinero, sí o no. No. O sea que estás igual. Pues ya ni modo. Oye, pero de esta persona que te dije que presta rédito. No, con ese interés yo paso. Bueno, lo que no te dije es que si pagas puntualmente los intereses bajan mucho. Figúrate, es como una tarjeta de crédito. ¿En serio? Sí. pero hay que pagar a tiempo. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, mira, yo te doy el teléfono. Te pones de acuerdo, nada más que le avisas que vas de mi parte. Está bueno. Lo que sí es que te va a pedir una garantía. ¿Cómo que una garantía? Sí, algo que valga la pena, que le garantice que le vas a pagar. Digo, dos meses de sueldo es una buena lana. ¿Pero algo como qué o qué? Pues algo así como tu coche, la factura de tu coche, por ejemplo. No, ni siquiera tengo coche. ¿Una propiedad? ¿Algo? No, olvídalo. De todas maneras, muchas gracias. ¿Y ahora tú qué haces? Es que estoy metido en una broncota. ¿O sea que quieres lana? ¿Tú no tienes? No, ¿de dónde? Pues de lo de tu fiesta de 15 años. Préstame, por favor, te prometo que te pago luego, luego. No tengo dinero, ni siquiera trabajo y además mi mamá tampoco tiene. ¿Y entonces con qué van a pagar lo de tu fiesta? Mi hermana lo va a pagar. ¿Ella tiene dinero? Sí, pero no sé cuánto. ¿Cómo sabes que tiene dinero? Porque escuché que en el banco iba a sacarlo de su aguinaldo. ¿Y cuánto era? No sé, yo nada más escuché. ¿Viste los billetes? ¿Cuántos eran? No, no sé. ¿De qué color era? No lo sé. Claro, no sabes nada. Bueno, con esto ya puedo descubrir todos los gastos de la fiesta. Muy bien. Ese es mi escondite. Juro que en cuanto pueda te los voy a ir pagando, mi amor. Ay, no te preocupes, mamá, es para mi hermana. No, de todas maneras, son tus ahorros. Oye, ¿y qué pasó con lo del adelanto de la nómina? No me lo quisieron dar. Ay, pero el patrón se portó bien buena onda. Me dijo que están por convencer al dueño de la fábrica para que nos metan al Fonacot. ¿Y eso qué es? Pues yo ya averigüé. Es una institución de gobierno que se encarga de ayudar a los trabajadores préstandoles una buena cantidad de lana. Sí, para lo que se necesite. Y ellos te hacen un descuento a varios meses para que no te cueste trabajo pagar. ¿Te los prestan así, mamá? Bueno, obviamente hay un interés, pero es muy bajo. Sobre todo si lo comparas con otros lugares donde te prestan dinero, sale mejor. Suena bien. Ay, ojalá así se haga. Ojalá. Dicen que si el dueño dice hoy que sí, mañana mismo un empleado del Fonacot nos explica todos los requisitos. Tengo que ir por la leche y el pan. ¿Me acompañas? Vamos, te acompaño. ¿Quieres agua? No, mi amor. Gracias. ¿Y entonces de qué depende? Pues que diga que sí el dueño de la fábrica. ¿Nada más? Sí, y nos dan el dinero inmediatamente. Gracias. A mí me importa un pepino a tu hermana, me importa mi lana y si tú no me la devuelves hoy mismo te juro que no amaneces. Te lo juro. Reconocí tus tenis, eras tú. Te entiendo con tu vida, Rubén. Perdóname. Perdóname, por favor. Te prometo que es la última vez que lo hago, sí. Es la última vez, te lo juro. Lo mismo me dijiste la otra vez. No, 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 no cambias, Rubén, no cambias. Sí, 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 te lo juro, te lo prometo, esta vez estoy hablando en serio. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí, buenos días, la playa. Oh, qué padre. ¡Rubén! ¡Rubén! ¿Quién sabe a dónde va? ¿Y con ese dinero del préstamo de Fonacot, te los tienes que gastar solamente en las tiendas que ellos te digan? No. Lo que me explicó mi patrón es que ahora si tú quieres, te dan una tarjeta como esa del banco. ¿De débito? Ajá. Y puedes pagar en casi cualquier tienda. ¿Ah? Podemos cubrir todos los gastos que nos quedan de la fiesta con ese dinero. ¿Todos? Pero ahora no tienes por qué preocuparte por eso, mamá. Con lo que saqué ya tenemos para salir adelante. Eso sí, ¿qué te dijo el señor del salón? Ay, sí, que tengo que ir a pagarle el 50% antes de las siete. De hecho, vamos a la casa y voy a pagarle, ¿no? Sí, pero lo mismo tendríamos que hacer con la señora que está haciendo el vestido. Le prometí la mitad y nada que le he dado. Bueno, vamos a la casa y ya vamos a hacer todo eso, ¿sí? Vamos. Es que no traigo ni 20 pesos. Sí, mi amor, vamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Aquí estoy? Como se los prometí. No sé cómo pudiste pensar que podías vernos la cara. Eso nunca fue la intención, te estaba diciendo la neta. Mi hermana me reconoció y me quería obligar a devolver el dinero. ¿Y luego? Aquí está. Cuéntalo. A lo mejor hasta hay un poco más. ¿A quién asaltaste? Esa es mi bronca. Muy bien. Pero ahora necesito pedirles otro favor. ¿Cuál? Que me ayuden a recuperar esa lana lo más pronto posible. No es mía, es para la fiesta de 15 años de mi hermana. ¿Recuperar cómo? ¿Cómo que cómo? Pues con un robo más grande. ¿Cómo ven? Qué casualidad, señor Gómez, ¿cómo está? Veníamos hablando de usted. Quedaron de darme el dinero más tardar a las 7. Y yo iba a ir a verlo. Perdón por la insistencia, pero es que ya no las puedo seguir esperando. Además, ya tengo un cliente para el salón ese mismo día. No, no, no. Pues vayales diciendo que busquen otro lugar porque nosotras ya lo tenemos muy apartado. Solo falta el adelanto, ¿verdad? Ah, ahorita voy por él. ¿No gusta pasar a tomar un cafecito? No, muchas gracias. La verdad, traigo un poquito de prisa. Oiga, ¿con usted vemos lo del sonido? Sí, yo tengo un sonido propio. Bueno, la renta no lo incluye, pero si quieres te lo puedo rentar. Más o menos como en cuánto me sale. Te puedo hacer un descuento si me contratas por seis horas. Usted no pierde dinero por ningún lado, ¿verdad? Alín. No está el dinero. ¿Qué? No está el dinero donde lo dejé. ¿Tanto te urge recuperar la lana? Ya te dije que esa lana no es mía, es de mi mamá, es para la fiesta de 15 años de mi hermana. Me cae que quién sabe que te fumas, mi buena. Oye, yo no me estoy quedando con nada de este dinero. ¿Por qué no lo toman como un adelanto del próximo robo o como un pago extra? Ya. Nel, con nosotros ni cuentes. ¿Por qué no? Porque así estamos bien. Mira, con esta lana fácil pasamos la cuesta de enero. Bueno, entonces hazme otro favor. ¿Cuál? Préstame una de tus fuscas. ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? No, no está en ninguna parte. A ver, mamá, tranquila, el dinero no puede desaparecer. Pues no. ¿Y entonces dónde está? ¿No te lo llevaste? No, estoy completamente segura. Además, tú estabas conmigo, no estoy loca, hija. Bueno, a lo mejor lo guardaste en otro lugar, haz memoria, acuérdate. ¿Qué pasa? Caro, ¿tú de casualidad no tomaste un dinero que dejé hace rato en esta cata? No, ni siquiera sabía que ahí había dinero. Ah, entonces se desapareció mágicamente. No, pero no es mi culpa que no esté. ¿Y Rubén? Vino hace rato y se fue. Se veía que tenía mucha prisa. Te estoy esperando el señor. Sí, ahorita vengo. Voy a buscar a mi hermano. ¿Qué pasó con mi dinero? Discúlpeme, señor Gómez, tuvimos una emergencia. ¿Qué emergencia? El dinero ya no está. ¿Qué? ¿La robaron? Pues sí, eso parece. Perdón, señorita, pero ante eso yo ya no puedo hacer nada. Yo necesito mi dinero, si no, yo ya no las puedo esperar más. Pues es que yo tampoco ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Este es un asalto! Dame todos los de la caja. ¡Mórrale! ¡Rápido! ¡Muévete! Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Muévete, tranquilo! Casi no tenemos dinero, mira. Más lo que hemos vendido. ¿Qué? ¿No tienes más? Es lo único, pero llévatelo, no pasa nada. A ver, ponlo en la mochila. ¡Mórale! ¡Rápido! No te muevas. Dame tu celular, la cartera, pónmelos aquí. Sí, 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 sí. ¡Órale! ¡Rápido! Ahí voy, ahí está, ahí está. Tú también. Celular y la cartera. ¡Órale! ¡Suéltame! 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 ¡Háblale a la policía, rápido! ¡Háblale a la policía! ¡Tranquilo, tú! ¡Tranquilízate! ¡Cálmate! ¿Nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Ves? A ver. Tienes manos, piernas. ¿Por qué no te dedicas a trabajar en lugar de andar asaltando cafés? Ahórrame trabajo y hazte un favor. Contéstame a lo que te estoy preguntando. No, si yo conozco a los tipos como tú. Primero no quieren hablar, luego vienen las mentiras. A ver, ¿ahora tú qué me vas a contar? ¿Que eres alcángel en una pastorela y que no te alcanzo para el vestuario? ¿Que estás muy enfermo y que te van a operar del apéndice? ¿No pudiste pagar? A ver, con una fregada, no tengo todo el tiempo, no tengo todo el día. Dime cómo diablos te llamas. Ya, mamá, tranquila, ya no llores, todo va a estar bien. Ya verás que cuando Rubén llegue nos va a explicar todo. ¿Qué? Rubén no va a venir, mi amor. Sí va a venir. Ali, por favor, dile algo a mi mamá. Claro, no creo que Rubén llegue. No puede ser, no puede ser que nos haya robado todo. Todas sus cosas están en su cuarto. Me hice tanto tonta. Inventé cualquier cosa para no aceptar la realidad, pero lo cierto es que sé hace mucho tiempo quién es su hermano. y por qué nunca le has dicho nada. Siempre tuve la esperanza de que con el tiempo iba a cambiar y que se iba a volver responsable y maduro. Caro, yo creo que vamos a tener que posponer tu fiesta de 15 años. Está bien, hermanita, lo entiendo. Gracias, chaparra. Ya, mami, ya no llores, todo va a estar bien, te lo prometo. Algo me dice que esta vez tu hermano no va a regresar en mucho tiempo. A ver, chavo, el silencio no te va a ayudar nada. Por lo menos dime cómo te llamas. ¿Quieres que le hable a alguien? Si sigues empeñado en no hablar, va a ser peor. Mañana a primera hora te van a remitir a un reclusorio. soy menor de edad. ¿Y crees que con eso te vas a salvar de lo que hiciste? ¡Señorita! ¿Qué? ¡Apáguelo! Dígame, patrón. Le tengo buenas noticias. ¿Ah, sí? Sí. Ayer mismo el dueño de la fábrica mandó un comunicado diciendo y explicando que la fábrica ya está dada de alta en el sistema Fonacot. Eso significa que usted puede realizar hoy mismo el trámite de su crédito. Ah, muchas gracias. ¿No la veo muy feliz con la noticia? No, claro que sí. Lo que pasa es que tengo problemas familiares. Bueno, pues ojalá todo salga bien. Sí, gracias. Bueno, sea como sea, hoy viene personal de Fonacot a darnos informes sobre los trámites de los créditos. Muchas gracias, patrón. Bueno, ¿ya a trabajar? Sí. ¿Cómo ves? A este chavo lo agarraron en plena movida tratando de asaltar una cafetería. Traía una escuadra nueve milímetros. Ya están investigando el registro, pero seguramente debe ser robada. ¿Y qué dice en su defensa? Nada, que es menor de edad. No, esto va a valer gorro en el reclusorio. Si no quiere apoyarnos, que no nos haga perder el tiempo, que se lo lleven. Ya escuchaste a mi superior. Si en verdad eres menor de edad, dame un número telefónico de alguien de tu familia. Mira, chavo, esta es tu última oportunidad de recibir ayuda. Puedo hacer una llamada. Vaya. A ver, apunta aquí. Pon el teléfono y yo te comunico. Es a mi hermana. Mira, el trámite es bien sencillo y los requisitos son muy fáciles. ¿Qué requisitos son? Básicamente que tienes que trabajar en una empresa que esté afiliada aquí al Fonacot. ¿Cómo esta? Exactamente. Por eso es que estamos aquí para explicarle a todos los empleados de los beneficios que adquieren por tener un financiamiento aquí con nosotros. Posteriormente tienes que tener más de un año trabajando en este empleo. De ahí pasas a una pre-afiliación para agilizar tu crédito y tu autorización. ¿Y qué se necesita para la pre-afiliación? Tu credencial de elector, un comprobante de domicilio, tu número de seguro social y una tarjeta que tenga clave interbancaria para poderte hacer el depósito. ¿Tan fácil? Así es. Y también puedes pedir ayuda personalizada. Por si tienes alguna duda en todo este proceso o no te quedó algo claro, pues ya te podemos ayudar en todo eso. ¿Y si hoy traigo todos mis papeles como en cuánto tiempo recibo el dinero? Pues mira, se autoriza en el crédito en 48 horas hábiles se te hace el depósito a tu cuenta o puede ser en tu tarjeta Fonacot que tú elijas. Pues creo que tengo todo. Ay, pues muchas gracias. ¿Hay algo más que se necesite? No, más que que traigas tus papeles para empezar a agilizar tus trámites. Sí, muchas gracias. ¿Ali? ¿Tienes una llamada? ¿Yo? ¿Quién? Parece que es tu hermano. Ay, ahorita regreso. ¿Bueno? ¿Carnala? Soy yo. ¿Dónde estás? Perdóname. No, lo que hiciste no tiene perdón, Rubén. Necesito que regreses inmediatamente ese dinero que te llevaste de la casa. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Es que estoy metido en una broncota. A mí no me importa lo que te pase. Yo quiero ese dinero de vuelta. Carnala, estoy detenido, estoy en la delegación. ¿Qué? Por favor, ayúdame. ¿Y ahora qué hiciste, Rubén? Necesito que vengas. ¿Qué pasó? Perdóname. Eres un imbécil. Perdóname. Me dijeron que asaltaste una cafetería punta de pistola. Sí, fue un error. Me equivoqué. Me dijiste que lo de Cuquita era la última vez que hacías una cosa así. Me diste tu palabra, Rubén. Mi culpa, te lo juro, no fue mi culpa. ¿Ah, no? ¿Entonces de quién? Como tuve que regresar el dinero de Cuquita, los asaltantes con los que ibas se enojaron y me amenazaron. Cállate. A mí no me vas a engañar con tus tonterías. Yo no te estoy engañando. Te estoy diciendo la verdad, te lo juro. Nada, absolutamente nada justifica que robes. Ya sé. Ya sé, ya lo entendí, ya. Ali, ayúdame, por favor. ¿Y cómo te ayudo? Necesito un abogado. Ajá. Uno bueno. Me urge que me empiece a defender para que me ayude y no me manden a la correccional ni nada de eso, ¿sí? No, yo no tengo dinero. Sí tiene, lo de mi hermana, lo que le ibas a dar por lo de su fiesta de 15. Ese dinero es de ella. Sí, pero luego le podemos hacer otra fiesta de cumpleaños, ¿no? Lo más importante ahorita es mi libertad, que no esté aquí encerrado. ¿Es en serio, Rubén? O sea, ¿todavía crees que te lo mereces? No me vas a ayudar. Necesito hablar con mi mamá. ¿Para qué? ¿Para pedirle dinero? ¡Te vale! ¡La vas a matar de una tristeza! Se va a morir cuando sepa lo que hiciste. ¿Cómo está mi hijo? Está bien. ¿Ya lo viste? No. Solo platiqué con el licenciado. ¿Y qué te dijo? Ayer Rubén intentó robar una cafetería. Esas amistades. Seguro lo convencieron. Iba solo, mamá. ¿En qué me equivoqué, hija? Mira, eso no importa ahorita, mamá. Lo más importante es ver cómo lo vamos a ayudar. ¿Por qué? Mira, como Rubén es menor de edad, el proceso es muy diferente. Necesitamos contratar a un abogado para que conozca la ley y nos ayude a resolver esto lo más rápido posible. ¿Un abogado? ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Eso sale carísimo. Por primera vez, el dinero ya no es el problema. Ya me dieron el crédito de Fonacot. Sin embargo, hay algo que tienes que saber. Rubén fue el que te robó el dinero para los 15 años de Carolina. Y antes de eso, también fue el que robó la tienda de doña Cuquita. Si te digo, todo esto no es para atormentarte, mamá. Es para que tomes la mejor decisión. El dinero lo tenemos. Pero, ¿qué es realmente lo mejor para Rubén y para todos? Si no tomo la decisión de dejarlo aquí sin ayuda y que afronte las consecuencias de sus errores, voy a terminar siendo la cómplice de un delincuente de no sé qué magnitud. Todo está bien. Es lo mejor, es lo mejor. Ay, hermanita, estoy bien nerviosa. No pasa nada, tú tranquila, concéntrate en las escaleras, no vayas a dar el mal paso y aparezcas en todas las redes sociales haciendo el ridículo. Que Dios no quiera. Gracias a las dos, esto se los debo, muchas gracias. ¿De qué? Te lo mereces. Ya, vamos. Ahora prepárense para recibir a la hermosa quinceañera. La vida siempre está llena de problemas y altibajos, por eso es bueno saber que en momentos de gran necesidad siempre hay alguien que te apoya y te brinda la mano. Acércate a las oficinas de Fonacot, donde te atenderán con una sonrisa y siempre una solución. ¿Esperas a alguien? No, no, yo no espero a nadie. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Sabes que no eres bienvenida. María, por favor, necesito hablar con ustedes, es muy urgente. ¿Qué no escuchaste a mi hermana? ¡Que te largues! Su padre necesita verlas. Está enfermo de cáncer y ha estado muy delicado. Bueno, pues qué bueno que ya te tiene a ti para que lo cuides. Ándale, vete, vete a cumplir tus labores de ama de casa, lárgate, no te queremos ver por aquí. ¿Qué no entiendes que no nos interesa verlos ni a ti ni a mi papá? Eres una maldita traidora. Su padre las ama profundamente, no deberían ser tan duras con él. Ándale, sí, vete, vete. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se atrevió a venir aquí?